¡Vámonos! ¡One, two, three, go! Yo te quiero el amor Dices, que no fuera en tu vida Que solo he sido un tropezo Solo una aventura más Y dices Que solo he sido uno más ¡Ahí quedó, señores, señores! ¡Estamos con el triunfo! ¡Máxima creencia! Desde la tierra de los huevos fríos porque todos con la caguamos en el medio, loco. Oye, loco, preséntate, ¿cómo se llama tu nombre, loco? Alex Espinoza Parente, Bajo Quintero del Grupo. Bajo Quintero, ¿y tú, loco? Alan Espinoza, Bajo Eléctrico. Primero las niñas del Grupo Porrosita. ¿Y los hombres? No, yo soy David García Quiga, segunda voz del Grupo. ¿Acá, compadre? Sammy Cárdenas localiza. ¿Si las armas, ah? Pues dices, dices. ¡No creas eso! He tenido malas críticas. El delictado. Yo soy Juan Tellez o Ateriza. ¡Ah, pero! Como siempre estás atrás, nunca te había mirado, loco. No te juzgo. ¿Y cuál su nombre es? Oscar Mercado, en la Corrión. En la Corrión. Oye, loco, ¿por qué y desde cuándo macho y más gerencias? ¿Por qué se llaman así? ¿Quién dijo? ¡Ah, mira! ¿Cuál es la macho y más gerencias? Pues entre todos nos pusimos a ver que este nombre... ¡Creativos! ¡Creativos! A pensar un ratito, usamos el cerebro. Este, pues ya decidimos, máximo, porque todo el tiempo vamos a buscar los... Lo mayorcito, pues lo mejor, dar lo máximo de nosotros, está bien grande. Y pues la gerencia todo el tiempo en un negocio, empresa, lo que sea, es algo del rango mejorcito. Pues lo más de caché, lo más especial y pues queremos ser grandes en toda la parada de extensión como es Máxima Gerencia. Ahí está el nombre que hubo, eh. Vamos a contar. Oye, loco, ¿y cómo se llama? Vamos a hacer un juego durante la entrevista. El primer sangue se lo va a aventar tú. Tú no vas a ver el nombre. A ver, a ver. Déjate, pongo uno chido. Le voy a poner un nombre en la frente de un grupo y el vato tiene que, con puras preguntas, tiene que descubrir quién es. Ahí va. ¿Todos vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo viste? Ok. El vato ya todos saben. Hazle las preguntas. Tiene cinco preguntas, máximo. Vale. ¿Norteño? No. ¿Bandas? Sí. ¿Sinaloa? Sí. No. No. Lleva trece. ¿Y Juana? No. No. Cuatro. Va a ser en la catafixia. ¿Dónde más hay bandas? ¿Monterrey? No. Buenas noches. Ok. Di el nombre. Si no, ya pierdes. Mándeme ese. No. ¿La diva de la banda? La diva de la banda. Ok. ¿Y cómo se llama? ¿Lo nuevo que andan promocionando ahorita qué es? La canción que tocamos ahorita al inicio. ¿Cómo se llama? Porque la gente hace luego. Diesel. ¿Quién la compuso? Yo. ¿Estás perrano? No. Es que hay que hablarlo por lo claro para que la gente sepa ya. Nada que el guachiringa. Ahí está. Tú la compusiste. ¿Tienes más temas? ¿Puro Curse o qué? Tengo algunos corridos y temas románticos también. Ah, güey. Tema romántico. Vamos a ver. El que sigue es este vato, güey. ¡Ey! ¿Qué onda, güey? Ya miró, güey. Ah, qué trampa. Vámonos. Ay, ay, ay. Ok, dale. Empiezale, prima. ¿Norteño? No. ¿Sí? No. 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 ¿Tiene acordeón? Llegó a Mexicali. Está muy buena aquí. No tiene acordeón. ¿No tiene acordeón? ¿Tierreño? No, no tiene acordeón. ¿No tiene? ¿Se la apretaron? No, por eso. Yo lo vi en un video, güey. ¿Tierreño? Sí. Lleva todo ya. Bueno, ahora y par. ¿Tiene acordeón? Los traviesos de la sierra. No, no, no. Perdiste. Perdiste. Tu hermano. ¡Sarapararara! Ah, mi carnalito. Mi carnalito. Ok, ¿quién sigue? Vuelte para allá. ¿Quién? Yo. Él. El staff. Vámonos. Ok, ya está. Ok. Dale, hola. ¿Norteño? Sí. Eh... ¿Soliza? No. Dos. Eh... Grupo Coviciado. No, no, no. Tiene cinco preguntas en la cara, güey. No, 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 no. Fue algo del staff, güey. Se aceleró, se aceleró. Oye, morros. ¿Y cómo se llama? ¿Ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta de la música? ¿Por qué se metieron a la música? O sea, tienen algo en común que están aquí, ¿no? Así es. ¿Qué dices? A ver, ¿por qué dices? Yo quiero ser músico y ellos también me acompañan. ¿Por qué? ¿Tú por qué te gusta la música? ¿Cuál es lo que es tu inspiración aquí en la musicada? Yo pues, yo empecé a tocar la guitarra por mi papá. Por mi papá y ahí me fue gustando, me fue gustando. ¿Y cómo los conociste estos changos? Pues él es mi hermano. En el zoológico. Por eso trae camisa rosita, eh, y todo. El hermano se conoce. Se parecen una madre. ¿Y tú cómo llegaste a la musicada, loco? ¿Por qué hiciste el grupo? ¿Qué lo hizo? Él sí era top, que no miento. Ellos fueron los que lo iniciaron. Yo al grupo me habían hablado porque ocupaban bateristas. Y yo sabía tocar poquito y me habló un amigo, pero ya no entré. Después fui a una tocada con ellos, mi tío entró de baterista. Y me tocó entrar con ellos y me dijo, Rogelio, ¿qué onda? ¿Te gustaría andar de staff aquí? No, pues sí. Me cae la música y me hizo una rola. Y entré como staff y empecé a cantar y empecé a cantar. Y al último los tres me dijeron, ¿qué onda? ¿Quieres entrar en el grupo ya? Ya. Pues ya estabas ahí, loco. Ya estabas. Loco, tienes futuro y ya puedes subir el nivel. No, no te juzgo. No, está bien esa historia porque dice la gente. No, el vato dio volada. No, señores, de abajo. Este vato empezó jalando cables y otras cosas. Oye, un corrido, no canta corrido. Ustedes opciones, ¿por qué? Sí. Hachense uno porque la verdad es un cristiandre, como que romántica. No hay verdad. Para el 14 de febrero no tengo ni morra, hay cualquiera. Vamos. Ahí tenemos una. Tengo cinco nomás. Tengo cinco nomás. Ok. ¿Estás ahí? Póxima. Alegría. Planeamente. Tengo un filtro. El niño a segundo de carencia le gustó la vida rechita. El 문제 de junglaje en el goledo, no se olvidará cualquier compañero, zamo un poco de los consejos del viejo. Y aquí me encuentro en el solecito Disfrutando de un buen vino Y que salen las guitarras Y que me des a menos la bocana Porque esta noche me vuelve a parar Y a mí me hubiera vuelto con los dedos Y en las medas tengo mucho Y en los sueños ya ser menos Es por mí siempre buscar el dinero A mí me hubiera levantado el suelo Y en las medas tengo el fin de semana Y los celulares suenas Que se vayan analizando Pa' ponernos una pieza Rufo más y más jereza Que me toquen mis sonidos No olvido mis raíces Ni tampoco un buen amigo Y un abrazo a mi padre Viejo sabe que lo admiro Aquí no me ha quedado lolo ¿Esta quién la descompuso? Yo también ¿Cómo se llama el nombre de la rola? El T6 El T6 Como quiera que sea para que lo busquen en YouTube ¿Quieres bien? YouTube que ya ¿Cómo estás? No, también un hardcore ¿Muchas viejas? ¿Muchas viejas? ¿Tú ya pasaste de adivinar o no? No, yo no estoy bien Ok, hoy lo va a adivinar ¿Ya? Quiero Dale, Juan tu trigo Y primera pregunta Banda No Norteño No Mariachi No Ya perdí No, no No, no No, no No, no Sí Sí Cuatro Una más y tienes que adivinar ¿Está pegando machín la rola? Ah, ¿qué? Esa pinta, pero sí Sí, sí Sí Ya tienes que adivinar Sí Sí One Two Three O un hombre Ah, güey Que no Ah, que te acerque hermano Ah, güey Esa pinta Esa pinta Esa pinta Ganaste Ganaste Lo contame A la perra Ah, güey Oye Ey, yo no Le has ido Agote, güey Lo miro Lo miro para el reflejo Lo toco y todo ¿Cuál es la rola que Ustedes creen que los ha hecho sonar más ahorita? La nueva, una viejita ¿Cuál es la que ustedes dicen? Ahorita, gracias a Dios Lo que es el corrido del T6 Sonó muy bien el año pasado Y ahorita el tema que lanzamos dice Está sonando bien, gracias a Dios ¿Ya lo están sonando en la radio? Sí, ahorita estamos sonando aquí en Mexicali Gracias a Dios Ya próximamente San Luis, Tijuana, Ensenada Ensenada Las redes sociales Digo, ¿dónde nos encontramos? Los vatos están tan chidos A lo mejor en Ensenada Lo toco nos pueden encontrar por Facebook Como grupo máxima gerencia También como máxima gerencia Por Facebook personal O cualquier cosa Ahí tengan Todo, todo, todo el pedo Lo tenemos ahí en actualizado Y si la gente nos quiere contratar un número Hay una página ¿Dónde nos buscan? Pues nos pueden contratar por el número celular 6869-4643-81 Con el señor Rogelio Espinosa Lento, lento, ¿cómo es? Va a quedar 6869-4643-81 Con el señor representante Rogelio Espinosa Siempre el caimán está el número No se lo tuvo cuenta Digo, el número de contrataciones El caimán de abuela Resalto Lo bueno que dio nombre De otra persona, loco Oye, y a la gente ¿Qué le dicen ahorita? Que los está queriendo Empezar a seguir O que ya los empezó a seguir Algo un mensaje Para esa gente Que los sigue Digo Porque está importante La gente es la que los hace A los artistas No, pues que nos sigan apoyando No es nada fácil La verdad A veces Se toca empezar de abajo Criticas Te van a ir Sabes que no tiene talento Sabes que te hace falta mucho No vas a hacer nada Pero pues creo que Aquí en Mexicali Han sido pocos los grupos Que han salido Que han sobresalido A un nivel muy reconocido Tenemos todas las ganas Que es lo más importante La confianza El apoyo de la gente Gracias a Dios Se está brindando mucho A lo mejor Ahorita ya pueden mirar Más Como empezó el grupo Como el grupo No estaba muy conocido No estaba muy estable Ahorita ya pueden mirar Nuestras composiciones Ya llegaron con el guachiringa Ya estamos en la radio Gracias a Dios Y mientras que la gente Nos siga apoyando Nos siga teniendo la confianza Pues queremos que un día Puedan decir Sabes que estos muchachos Son el orgullo de Mexicali Del baile Como cara que está casi vacío Ya saben Las redes sociales Vamos a despedirnos Con otros para esta Otra canción Antes de irnos A ver loco Son ¿Cuál pecas o...? ¿Sí? ¡Mañana! One, two, three ¡Vamos pecas! 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 Al podcast Han salieron Les faltaron Los dejaron Los 잘�aron Los dejaron Los dejaron Todos por donde Las dejaron Los chingazos Pendiente De salud Todos mis hermanos Para que salgan Bien las cuentas Hay que seguir Eaborando ¿Ya está Diego? ¿Los cozlleres ¿Vieron en la composición de dónde surgen? ¿Les hablan o cómo esta el rollo? ¿Eh que en un cordial con ustedes o cómo esta el rollol y mi compadre fue el que se hizo negocio con ese pero si les mandan la informacion si si nos mandan mensajes a la pagina que si podemos hacer un corrido ya nos mandan una historia y ya la acomodamos esto esta chido no? porque hay tantos grupos y por que usted? osea por algo lo tomaron en cuenta no? pues gracias a dios fíjate que se siente muy bonito porque al señorón le han grabado grandes artistas y que nos pidieron un tema pues se sintió muy bien como cara que sea no lo juzgo tu no has pasado da loco? no no 1,2,3,5 la primera pregunta tierreño? tierreño? si solista? si llevo tres? si ya ya sube no solista? eres eeuu Estados Unidos? no no yo tengo que decir uno uno mas uno mas tierreño una pregunta mas o ya hay un nombre loco? este retorista tierreño uuuu chale loco dos horas despues que onda con el morro este? este le cortamos entonces? ah pues pásale una guitarra pásale una guitarra para que el cante es de la guitarra es de la guitarra es tu paisano dice que es de mexical el vato no? si me lo dije a mi me dejaron en los comentarios que no era de aqui que era de no se donde pero bueno no lo pude bueno como quiera que sea despiase de sus fans loco porque ahi estan viéndolo y de ahí despiase de sus fans ah no pues muchas gracias por el apoyo ahi para que nos apoyen nos sigan a la pagina y ahi estamos si van a decir lo mismo que le hagan copy page que es de tus fans? copy page nooo por que? por 3 no sea ridiculo vato por 4 no no dale en un tono a este vato por 4 dice vato dale tu y tu fruta muchas gracias por el fruta y que los queremos mucho a la familia a la mamá a ver tu hijo antes que nada vamos a agradecerle a usted por no no fue nada no fue nada gracias a ustedes hay carritas asadas si quieren eh muchísimas gracias por la confianza esperemos no defraudarlos vamos a seguir para adelante va a sonar máxima gerencia ya saben lo que se les ofrezca aquí tienen un amigo en particular todo el grupo una familia lo que se ocupe estamos al 100 muchísimas gracias por el apoyo puro máxima gerencia si les gusto suscribase sino que se callan ya saben yo soy el Guachiringas ellos son MÁXIMA GERENCIA el tripié en la camara salud a miro dale como quiera que sea nos lo suelgo algun dia aprenderan